Hoy me vengo a despedir y a decirte adiós María Llevo en mi pecho un dolor, sé que por ley no eres mía Hoy lucho contra el destino, tendré que olvidarte un día Voy sufriendo por tu amor, de tu belleza agua al arde Lamentaré con frecuencia, haberte encontrado tarde Me alejo por mis razones, no pienses que soy cobarde Con tristeza va mi adiós, hasta nunca adiós María Fui muy feliz con tu amor, cuando en tus brazos dormía Quererte fue mi castigo, fue hermoso tu amor María Con tristeza va mi adiós, hasta nunca adiós María Fui muy feliz con tu amor, cuando en tus brazos dormía Quererte fue mi castigo, fue hermoso tu amor María